Con la salida del documental Quiet On Set que irrumpió en la escena pública a través de testimonios de ex colaboradores, la docu-serie expone una cultura oscura en la época dorada de Nickelodeon. Uno de los más impactantes que aborda el documental es el tema del abuso sobre Drake Bell a manos de un entrenador de diálogo, Brian Peck. Por primera vez ante las cámaras, este relato arroja una luz cruda sobre la vulnerabilidad de los niños actores y la responsabilidad de la cadena para protegerlos. En el tercer capítulo de la docu-serie, Drake relata cómo conoció a Peck. Durante la segunda temporada de The Amanda Show, rápidamente su vínculo se estrechó en poco tiempo, lo que encendió las alarmas en el padre y manager de Drake en ese momento. Un acto que no dejó pasar, pues intuía que algo no andaba bien en esa relación. El comportamiento de Peck le generaba un mal presentimiento. Al compartir sus inquietudes con la producción de Nickelodeon, la respuesta que recibió no fue la esperada. Lejos de tomar en serio sus preocupaciones, lo tacharon de homofóbico, pues Peck era gay, y le sugirieron que su incomodidad debía ser una falta de comprensión. Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, señaló Drake. Por su parte, Joe Bell afirma que Peck era consciente de sus sospechas y que, aprovechando la situación, creando un conflicto entre padre e hijo con una gran astucia, influenció mucho a Drake, pues éste le admiraba por su experiencia en la industria. Peck le mencionó que su padre le estaba robando dinero y que lo mejor sería prescindir de sus servicios como manager, separándolos. Por aquellos días, sus padres no tenían buena relación y su madre se haría cargo de él como manager. Increíblemente, todo marchaba a la perfección para el sucio Peck. Con el camino libre, se ganó la confianza de Drake y su familia. Les aseguró que podía conseguirle más audiciones y un mayor crecimiento artístico. Drake relata que todo comenzó cuando Peck se ofreció a llevarlo a las audiciones, ya que muchas de estas se realizaban en Los Ángeles, fuera de la ciudad, y a su madre no le gustaba conducir. Además, Peck le invitó a alojarse en su casa para facilitar el proceso, hasta que un día, estaba durmiendo en el sofá, me desperté con él, abrí los ojos y él me estaba... Dijo Drake. Un escalofrío recorrió su cuerpo sin saber cómo reaccionar. El hecho se convirtió en un secreto, pues un chico de 15 años no sabría qué hacer. Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian, y todo empeoraba y empeoraba, expresó Drake. Cuando Drake comenzó a salir con una chica y a pasar más tiempo con ella, Peck planeó un viaje a Disneyland con él. Sin embargo, harto de la situación, Drake evitó responder a sus llamadas. Peck, insistente, comenzó a llamar sin parar a la casa de la novia de Drake. Finalmente, la madre de ella atendió la llamada y se la pasó a Drake. Al notar su nerviosismo y las excusas poco convincentes que daba, la madre de la chica decidió hablar con Drake terminando la llamada, ya que le pareció que algo no andaba bien. La policía llegó a casa. Tuve una entrevista con ellos. Tuve que darles cada detalle, todos los momentos, cómo pasó, dónde, cuándo y cómo. Tuve que hacer una llamada a través de un teléfono que estaba conectado a una grabadora para hacer que en ese momento admitiera lo que me hizo. Y cuando eso pasó, le pregunté por qué él lo había hecho. Le dije que estaba muy confundido, que estaba lidiando con muchas emociones que no sabía cómo enfrentar, dijo Drake. Él contó todo, aunque no dejaba de preguntar si nos estaba grabando. Yo le decía que no. Logramos que lo dijera todo. Quedó grabado. Después lo arrestaron y le dieron los cargos correspondientes, pero contuvieron la noticia y después comprendí lo que pasó, dijo Drake. El día de la sentencia, según Drake Bell, el lado de Peck de la sala estaba lleno de partidarios, mientras que de mi lado solo estaban mis padres. Peck solo pasó 16 meses en prisión por sus actos. Drake finalizó con un cierre amargo, una frase que caló hondo en el alma de los espectadores. Ustedes siempre recordarán estar sentados en la corte defendiendo a este hombre. Y yo por siempre recordaré a la persona que defienden, abusándome y haciendo indescriptibles actos y crímenes. En última instancia, Quiet on Set no solo representa una exposición detallada de los problemas de Nickelodeon, sino que también invita a la reflexión. Este documental sirve como un recordatorio urgente de la importancia de crear entornos de trabajo seguros y respetuosos para todos los involucrados, especialmente para los menores. Pero dime tú, ¿qué piensas? Te leo en los comentarios.